Hola a todos, un pequeño truco cuando tengamos un tornillo colocado en una carcasa de plástico como sería por ejemplo este que el mismo se ha oxidado y por mucho que intentamos aflojar con el destornillador no conseguimos sacar el mismo el destornillador patina, pues nada, vamos a ver que podemos hacer para sacar dicho tornillo es tan sencillo ya que la carcasa es de plástico con utilizar un soldador de los de electrónica y aplicamos calor en la cabeza del tornillo durante medio minuto o un minuto, lo que veamos en el momento que observamos que el tornillo se ha calentado y empieza a aflojarse, podemos ir probando también esperaremos unos segundos a ver que se caliente vemos que por el reborde del tornillo empieza como a moverse como a soltar unas pequeñas esquirlas de óxido, por lo tanto el mismo se ha calentado ya lo tendríamos a punto y ahora sencillamente es probar nuevamente con el destornillador y tratar de aflojar el mismo tal como veis el tornillo ya gira ahora en el momento que tengamos el mismo un poco más flojo pues ya con un alicate podemos acabar de aflojar el mismo pues nada, un pequeño truquillo que espero que os sirva de utilidad y a la hora de desmontar algún aparato que tengáis problemas pues ya sabéis lo que tenéis que hacer hay otras opciones como cortar la cabeza del tornillo hacerla plana para poder utilizar otro tipo de destornillador ya que esté patina golpearlo también para ver si conseguimos aflojarlo etcétera pero bueno, esta es una opción más que podemos utilizar un saludo para todos ¡Gracias! ¡Gracias!